Conoce las maravillas que te ofrece la Madre Naturaleza con Janet Ramírez. Regresamos. Regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo y continuando con este hermoso programa para empezar a contestar todas sus llamadas que también ya tenemos bastantes porque hay muchos remedios naturistas y también muchos remedios para sanar, como bien lo dice el maestro Shaya Michan, el cuerpo y el alma. Y con esta canción que terminamos el primer corte, realmente fue una sanación hacia el alma de una persona transformada. Así es que empezamos con todas las preguntas de muchos remedios naturistas. Bienvenida, Irma. Así es. Sabino pregunta, ¿pudiera dar la receta para bajar triglicéridos, por favor? Es muy importante esta pregunta porque realmente los triglicéridos se corrigen perfectamente consumiendo el jugo de naranja licuado con 4 cucharadas de avena, nopal y manzana. ¿Por qué? Porque empieza a remover toda la grasa que estuviera en las paredes internas de arterias de venas porque esto es importante remover. También, por favor, que ya no consuma nada de carne, pollo, pescado, harinas, lácteos, refrescos, café, azúcar, porque realmente empiezan a dañar toda la parte de la circulación. Que también hay un remedio buenísimo donde hay que licuar piña. Vamos a ponerle berro, piña, berro, manzana y vamos a licuarle también un pedazo de una o dos, una varita de apio, piña, apio, berro y manzana. Y a este agréguele, por favor, un diente de ajo. Esto nos ayuda bastante. También lo que es el pimiento morrón rojo también nos ayuda mucho y es licuar el pimiento morrón rojo con un pedazo de pepino y un poco de brócoli. Pimiento, pepino y brócoli. Esto nos va a ayudar muchísimo a corregir los triglicéridos. También tenemos una planta maravillosa que se llama hierba del sapo, que ya se ha hecho muy famosa porque precisamente nos ayuda a desdoblar estas cadenas y empezar a retirar esa grasa saturada de todo lo que es la sangre. También tenemos ya en promoción lo que es el Super Shaya. Recuerden que ese es un producto magistral del maestro Shaya Michan, que tiene más de 40 plantas medicinales y que esto nos va a ayudar muchísimo a recuperar la salud porque trabaja a nivel circulatorio, a nivel del hígado muy importante y ahorita está en una extraordinaria, extraordinaria promoción. Así es que márquenos, por favor. Recuerden que tenemos, estamos en la consulta naturista. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Estamos en calle Donceles. Bueno, ¿para quién va dirigida la consulta naturista? Para todas las personas. Personas que tengan diabetes, se puede corregir la diabetes a través de una sana alimentación. Personas que tengan problemas de riñones también. La presión alta también se corrige bastante bien. Problemas de circulación, trombosis, depresión. No, cualquier circunstancia negativa, no importa lo que hay. Más bien lo que podemos hacer, que hay muchas alternativas. Les voy a pasar el domicilio. Estamos ubicados en calle Donceles, número 2026, en la colonia Jardines del Country. Estamos entre Circunvalación y Vila Camacho, donde antes era la gran fonda a espaldas. Y les voy a pasar el teléfono del Centro Matriz, que es ahí Donceles, es el 3334-1677. 3334-1677. Y ahí nos pueden pedir todos los informes que ustedes gusten, porque tenemos lavado colónico, tenemos el bioregenerador celular, que a una paciente que tenía quistes en los senos, han estado más chiquitos y más chiquitos. La fibrosis se corrige perfectamente con el bioregenerador celular. Y sobre todo por todos los testimonios que hemos tenido, tenemos los lavados colónicos, muy importante, para limpiar profundamente todo el colon de todo ese excremento atorado, pegado, que está congestionando nuestro sistema. Tenemos la consulta naturista y muchos productos de mucha calidad y conciencia. Más preguntas. Claro que sí. La siguiente pregunta es, una receta para la osteopenia, para mi mami de 50 años y 47 kilos. Excelente. Para esto recomendamos mucho el ajonjolí. Este remedio es maravilloso. Va a poner a remojar unas 5 cucharadas de ajonjolí. Le pone agua unas 3-4 horas, se va a hidratar. Le quita esa agua, le pone agua nueva y va a licuar ajonjolí. Y le vamos a poner almendra y le vamos a poner plátano y fresa. Eso nos va a ayudar bastante. Plátano, fresa, la almendra y el ajonjolí lo vamos a licuar bien, 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 bien licuadito y que se lo tome diario, diario, diario. Eso es una bomba de calcio. ¿Sabían que el ajonjolí tiene 13 veces más calcio que la leche? La leche no contiene una gran cantidad de calcio. Y aparte la leche contiene demasiado ácido fosfórico. El ácido fosfórico hace que se elimine el calcio a través de la orina. Por lo tanto, también se roba mucho calcio de los huesos. Van a notar que personas que consumen muchos lácteos en Estados Unidos, México también, pero mucho en Estados Unidos, se consume demasiado lácteo y esto hace porosos a los huesos. Vean por favor en internet qué producen los lácteos. Y esto basado en una información científica por un extraordinario científico que es Colin Campbell. Colin Campbell, que lo pueden buscar hasta ahí en YouTube, que dice efectos de los lácteos, para que vean todos los efectos nocivos que tienen los lácteos. Véanlo, por favor, descúbranlo por ustedes mismos. Así como también lo que es, hay un video maravilloso que dice colon tóxico. Vean este video también. Hay mucha congestión a nivel intestinal. Más preguntas. Ah, sí. Este, y también otra pregunta. Claro que sí. Tengo a mi hija con hepatitis tipo A. ¿Qué me recomienda? Perfecto. Es importante empezar a consumir el jugo de la naranja licuado con apio, con perejil. Hay que ponerle suficiente piña, ponerle manzana y betabel. Eso nos va a ayudar muchísimo porque empieza a desintoxicar la sangre, pero profunda, profundamente. Y saben que tenemos una extraordinaria noticia para todo nuestro público que nos está escuchando, porque realmente queremos que vean todas las alternativas que se pueden corregir con naturismo. Todo lo que es hoy y mañana, ahí en el centro de Donceles, vamos a tener la consulta totalmente gratuita, totalmente gratuita, ahí hoy y mañana, lo que es la consulta naturista. Vamos a estar su servidora, está la doctora Marlene, está su servidora Janet Ramírez, también ya está con nosotros Karina y también Julieta, bueno, todo un equipo de profesionales trabajando por su salud. Así es que, así es que ahí tenemos esta extraordinaria noticia, hoy y mañana, ahí en Donceles, consulta totalmente gratuita. Para que nos marquen, por favor, al 33, 34, 16, 7, 7. 33, 34, 16, 7, 7. Bien, mi abuela ya no quiere comer, tiene 84 años de edad, ¿qué me puede usted recomendar? Que empiece a consumir, por favor, el alga espirulina. Esto nos ayuda bastante a generar un poco más de apetito y aparte el alga espirulina es rica en complejo B, vitaminas y minerales, es un alimento, un súper alimento, que también le den, por favor, el jugo de naranja, le pueden poner plátano, fresa, hay que ponerle amaranto, el amaranto es riquísimo también en proteína, levanta mucho al paciente. También lo que son, este, darle muchas nueces, dátiles también ayuda bastante, la levadura de cerveza ayuda bastante, la jalea real es muy potente nutricionalmente y también es importante que consuma, que ya sea los frijolitos, las habas, los garbanzos, para que eso nos reanime mucho más a tener mayor nutriente. Que también consuma mucho los frutos rojos, todo lo que es la fresa da muchísima energía, licuado con el jugo de mandarina, que ahorita estamos en plena, estamos en temporada todavía de mandarina, ya empieza un poquito el mango, pero la fresa ayuda mucho a dar mucha vitalidad y la puede tomar perfectamente. Siguiente pregunta, para problemas de circulación, ¿qué me puede usted recomendar? Que por favor también evitar todo lo que son las harinas, las harinas crean realmente una congestión a nivel circulatoria porque pues es prácticamente un engrudo, espesa mucho la sangre de las harinas, que empieza a consumir mucho el jugo de naranja, vamos a ponerle las 4 cucharadas de avena, esto es buenísimo para la circulación, naranja, 4 cucharadas de avena, nopal y manzana, esto nos ayuda bastante, también tenemos, contamos con un cepillo de lechuguilla para cepillarnos la piel, la piel nos ayuda porque empezamos a trabajar la circulación de la mejor forma, también es importante empezar a consumir más ensaladas, a la hora de la comida, pónganle que una cama de lechuga, tenemos, rellenle zanahoria, jícama, pepino, eso nos va a ayudar bastante y sobre todo también que se hagan los lavados intestinales, ahí tenemos los lavados colónicos ahí en donceles, en las 66 también, asistan, de verdad, hay mucho por hacer, recuperen su salud de una forma natural. Siguiente, para panza inflamada. Literal, para panza inflamada. Así es. Pues miren, la papaya nos ayuda mucho a desinflamar, ya se ha licuado con la mandarina o el jugo de naranja, es muy bueno este jugo, también el simple té de manzanilla también nos ayuda bastante y sobre todo el hecho de comer una alimentación más sana, Karina, también nos ayuda bastante, ¿sí o no? Claro que sí, sobre todo que cuidemos esa parte de alimentación, tenemos muchos alimentos, medicina alternativa, en este caso como ya lo escuchamos, no solamente es consumir lo que encontramos, ¿no? Es buscar y todo lo tenemos a la mano, entonces esa alternativa la tenemos precisamente en una buena alimentación, frutas, verduras, los cereales que tenemos naturales, que la naturaleza misma no la da, ¿no? Que tenemos a la mano y que no necesitamos comprar en tienda, comprar las tiendas en los productos son muy elaborados, mejor consúmelo natural para que tu salud siga, ¿no? Siga bien y nos puedas contar esa historia, esa magnífica historia que pues lo ha hecho, ha hecho lo natural, ¿no? No que ha sido comprado, no que me recetaron, no que me dijeron, no. Trata, trata de que todo sea natural para que entonces tu alimentación, tu vida tenga, se postergue, se alargue. Entonces eso es muy importante, muy importante, Janet, una alimentación diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Sí, tienes toda la razón y que todo se pueda al final de cuentas, es muy fácil recuperar la salud. Y les voy a pasar el nombre de la persona ganadora de la biodescodificación, se llama Carla Alejandra Salas, Carla Alejandra Salas, te acabas de ganar el 2x1 de la biodescodificación para que marques ahí a la 66, te pasamos el número, es el 3644-1464, 3644-1464, en este Centro Naturista Yanetra Mírez, que es su cruzal, aquí la 66, donde también ahí vas a poder que te den todos los informes. Carla Alejandra Salas. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Irma por su presencia. Vamos a ustedes, gracias, estoy para servir. Gracias, Karina, y gracias a usted que hace todo esto posible, y recordándoles el número del Centro Matriz para Mayores Informes, es el 3334-1677, hoy y mañana, consulta gratis. Vámonos, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias. La Madre Naturaleza tiene mucho que ofrecernos. Vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Vida y Naturismo. Janet Ramírez te espera la siguiente emisión con más Vida y Naturismo. Esta fue una producción independiente para Megaradio Networks. Derechos Reservados, Guadalajara, Jalisco, México.